¡Suscríbete al canal! Y por último agregamos jugo de limón. Ahora el pollo lo vamos a picar en cubitos, doramos bien en un wok y luego agregamos el glaseado con la salsa. El pollo tiene que quedar bien dorado por ambos lados, sal, pimienta y mientras tanto vamos a picar repollo, zanahoria y cebollín. Y ahora vamos a preparar el dressing de la ensalada. Lo único que nos va a faltar es después cocinar los fideos de arroz. Pero para el dressing, soya, mantequilla de maní. Con el dressing listo para la ensalada, lo único que falta es, en una olla con agua hirviendo, la vamos a quitar del fuego y vamos a agregar los fideos de arroz. Y acá, en el pollo que está recién dorado, voy a agregar la salsa. Listo los fideos, listo es el pollo, quitamos del fuego los fideos que ya están cocidos, los agregamos así tal cual, me voy desde la olla al sartén. Los voy a poner acá. Le voy a agregar repollo, zanahoria, el cebollín picado, el dressing, dientes de dragón, parte verde del cebollín, tenemos cilantro-menta, mezclamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!